...dentro de mi copa, en ella su imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que sepas que hoy ni de tu nombre, que hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme bien, muy bien, muy bien hecho don Aurelio, entonces me voy a ir vamos, por aquí tenemos al amigo de apellido Donis porque lo identificamos porque él tiró con onda también vamos a ver que melodía va a cantar por ahí a Rosa María ese que va a cantar muy bien vamos, un aplauso por acá para el amigo y también para el participante anterior buenas tardes público que los honra por su presencia siempre voy a cantarles el volumen que me ha sacado adelante al territorio guatemalteco como siempre lo ha sido Rosa María Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar cuando estaba tendadita en la arena estaba su boquita, vamos a bailar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar cuando estaba tendadita en la arena estaba su boquita, vamos a bailar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar cuando estaba tendadita en la arena estaba su boquita, vamos a bailar Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar cuando estaba tendadita en la arena estaba su boquita, vamos a bailar ¡Epa! ¡Ea! Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Cuarta que la guitarra en la arena Estaba su voz y la guitarra bailan ¡Epa! Gracias Bien, muy bien